Comenzando y fallando, chingada madre Ok No sé por qué me detectó esta madre No tenía por qué hacerlo Vientos Ok Ahí hay uno Me quiero deshacer de este que está acá Ah, no manis No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No mames Bueno, ya pasé esta Primera Está chido que se muevan estas madres Pareciera que está encantado No, 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 no Estánizando ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey! Estoy mirándola. ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Qué puto miedo! Nunca la había hecho así, ¿no? ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! ¡Pero nártelo, pues! No lo matan Tiene que haber un problema con el juego Si es que te aceptas hacer eso No, 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 no Ok, espero no morir Cabrón 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 Cabrón